Yo sé que no fui sincero, sobre el amor verdadero Todo cambió, por ti yo me entrego entero Tengo ganas de ti, tengo ganas de amarte I need your love, sabes que estoy para ti Cuando quieras amarme, sin condición aquí estoy yo No sabes todas las ganas que tengo de amarte Besarte, consentirte y acariciarte Tengo tantas ganas que tú seas parte de este cuento Y cada día quiero enamorarte Tú eres mi razón, eres mi desvelo Si te hubiera un beso tuyo tocaría el cielo Eres perfecta, maravillosa, otra cosa aparte Y daré a mis luces que tú eres arte Déjame amarte más Te prometo que tú no te arrepentirás Y que al final de esta historia estará en mi memoria Momentos que pudimos superar Tengo ganas de ti, tengo ganas de amarte Y eh, 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 I need your love I need your love Sabes que estoy para ti Cuando quieras amarme Sin condición aquí estoy yo Necesito de ti y de tu piel morena Tú y yo junto al mar, baby Sobre la arena un amanecer sin ti No quiero neva, una vida sin ti Yo no quiero, mi nena Necesito de ti y de tu piel morena Tú y yo junto al mar, baby Sobre la arena, un amanecer sin ti No quiero neva, una vida sin ti Yo no quiero, mi nena Salgo se estudio la marca, baby Fuglot Ota Yad Beats La nota musical, baby Tengo ganas de ti Tengo ganas de amarte Yeah, I need your love Sabes que estoy para ti Cuando quieras amarme Sin condición, aquí estoy yo